¡Suscríbete! Porque se nota el esfuerzo que han hecho por mejorar. Pero hay otros que de plano me decepcionan. Parece que nada más vienen aquí a calentar ese cupitre. Ni cómo ayudar a los jóvenes. Su caso, señor Reyes, es un claro ejemplo. Un claro ejemplo de lo que dije primero. Quiero felicitarlo. Qué manera de mejorar tus calificaciones. Estoy muy orgullosa de ti. ¡Sacó nueve! Vamos a darle un aplauso. Paloma, aplauso como siempre un 10. Gracias. Van esas seis. Paloma. Sí. Paloma. Paloma, te estoy hablando. Seis. Paloma, lo logramos. ¿Cómo se sacó? ¿Y es? ¡Recreo! ¡Recreo! Paloma, ven. Ay, ya. Que se quiera, te voy a apelar. Ya. Paloma, viste qué chido. Me saqué un nueve. Pues eso te lo debo a ti. Muchas gracias. De nada. Neta que estoy súper contento porque, pues, eso significa que ya no me voy a otra escuela. Tenemos que celebrar, ¿eh? Y, pues, en agradecimiento te quiero invitar a pasear donde tú quieras. ¿A dónde quieres ir? Pues qué, ¿está muy buena la lectura o qué? Hazme caso. La verdad es que sí. Sí está muy bueno mi libro. ¿Podrías dejarme leer? ¿Está bien? Hola, Rodríguez. ¿Qué onda, Vanessa? Oye, ¿sabes jugar el videojuego de zombies que invaden la tierra? Pues claro. Está padrísimo. Lo teneré mi mejor amigo en Monterrey. Y jugamos todas las tardes. Oye, es que yo no sé jugar. ¿Y si me enseñas? Sí, cuando tú quieras. Ah, ¿y esta tarde qué tal? Pues ya estás. ¿Ok?